Este es el Minuto Informativo Municipal. Este viernes 7 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, asiste al Parque Central de San Pedro Sagatepeques, donde se colocará una pantalla gigante para proyectar el partido de selección de Guatemala versus Antigua y Barbuda. Aprovechar el momento para invitar a todas las personas, a los jóvenes, señoritas, adultos, niños, para que el día viernes hagan acto de presencia acá en la Plaza Cívica, ya que se estará proyectando el encuentro de fútbol dentro de la selección de Guatemala y Antigua y Barbuda. La actividad va a empezar a las 6 de la tarde, en donde habrán premios, habrán concursos. Esperamos que cada uno de ustedes puedan participar. Esto lo hacemos en nombre de la Municipalidad de San Pedro Sagatepeques, a través de la gestión del licenciado Carlos Bautista. Esperamos para que puedan estar acá en la Plaza Cívica. Gobierno Municipal, licenciado Carlos Bautista, San Pedro Sagatepeques es un municipio para vivir bien.